Como decían Pampitos, todo muy buena onda. Todo buena onda, ¿quién es eso? Entonces los de seguridad súper atentos para ver que no se arme una ahí porque era como un río de boca. Después cayó Elegante. La China se le acercó y charlaron todo el tiempo con Elegante. Pero Wanda y Elegante ni bola. Cero. Ah, mirá. Me dijeron que se cruzaron unas palabritas. Un saludo hubo, algunas palabras se cruzaron. A mí me dijeron que cero. Pero que Elegante... No, a mí me contaron que sí se saludaron. Hubo, como, hola, ¿cómo estás? No sé qué. Pero que Elegante estuvo mucho más con el grupo de la China que con el de Wanda. Eso es no darse bola. Eso es no darse bola. Decirse hola. Estaban todo el tiempo juntos. Dormían en la casa. Wanda lo acompañaba al show a él. Solamente decirse hola y después no hablar más durante toda la noche es no darse bola. Y me dijeron que Elegante le invitó a la China. Le dijo, che, ¿por qué no venís y cantás conmigo? Y que ella le dijo, no, no. Me encanta. Sí, hubiese estado buenísimo, pero que ella dijo que no. Lo que pasa es que ya lo hizo con Wanda. Bueno, igual Wanda no cantó mucho. Tiró una frase que era la mafilia. Sí. Era la mafilia. Pero aparte después todo lo que pasa con que se siguen, que se dejan de seguir. Que entonces el tal siga tal, todo en las redes sociales, que todo el mundo está muy pendiente. Eso no lo sienten muy infantil también. Sí. Que Wanda lo bloquea, pero que después se siguen. Bueno, ahora lo volvió a seguir Elegante Wanda. Sí. Ahora se volvió a seguir. Wanda es esto que se enoja y te deja de seguir. Hizo lo mismo con Mauro y Cardi. Lo dejó de seguir el fin de a Mauro porque Mauro empezó a seguir de vuelta a esta rogalera. Sí. La chica que en algún momento contó que se hablaba con Mauro. Entonces Wanda ahí lo dejó de seguir. Cuando lo deja de seguir, Mauro deja de seguir a rogalera. Y ahí como que se acomoda todo. Pero muy infantil esto de que el impulso te hace, si te desconcentras. Ahí llegó Romina. Ya está Romina. Sí, me desconcentré porque ya llegó Romina. Y Romina estuvo el sábado en la brecha. Ah, le vamos a preguntar. Se sacó fotos con Wanda. Y además ella tiene buena onda con Elegante aparentemente. Sí. Ahora vamos a preguntar todo a Romina. Sí, que la quisieron relacionar también con Elegante. Claro. Te empezaron a decir un romance, no nada que ver. Ahí está Romina. No inventé. Es el primer gran hermano que viene al piso de esta temporada, ¿no? Sí, son la primera que viene al piso. Me parece que sí. Los demás venían por Zoom. Los tuvimos a todos por Zoom, pero sos la primera que viene al piso. Así que muchas gracias. Ahora vamos a estar charlando un rato. Y justo nos está Carmen.